El Papa Francisco se mostró este miércoles muy preocupado y apenado por la espiral de violencia que se vive en Tierra Santa y Oriente Medio y que aleja las posibilidades de negociación en la región al término de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Francisco también invitó a todas las partes encausadas y a la comunidad internacional a renovar su empeño para que prevalezca el diálogo, la justicia y la paz. Son muy preocupados y adolorados. Estoy muy preocupado y apenado por el agravamiento de las tensiones en Tierra Santa y en Oriente Medio y por la espiral de violencia que aleja cada vez más el camino de la paz, del diálogo y de las negociaciones. Asimismo expresó su dolor por los muertos y heridos y aseguró su cercanía con la oración y el cariño a todos los que sufren. También deseó que el tiempo del Ramadán, el mes santo para los musulmanes que se inicia este jueves, ayude a caminar por el camino de Dios que es el camino de la paz. Por otro lado, al hablar de la guerra, dijo que no aprendemos nunca y exclamó que Dios nos ayude tras saludar a un grupo de ex soldados polacos llegados a Italia para recordar el 70 aniversario de la batalla de Monte Cassino durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Francisco no se refirió a la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, en otras ocasiones había expresado su preocupación y había defendido el estatus quo de Jerusalén conforme a las pertinentes resoluciones de la ONU.